El recorte presupuestario que sufrió el ministro de Gobernación no es bien visto por expertos en temas de seguridad, pese a que el gobierno justifica que lo hizo porque esos fondos, a final de cuentas, no podrán ser ejecutados. La disminución de unos 200 millones de quetzales en el presupuesto del Ministerio de Gobernación ha captado la atención de muchos sectores. Esta fue la explicación del presidente de la República al cuestionarlo sobre este tema. Yo personalmente fue el que le dije y le di la instrucción al ministro de Finanzas, al Ministerio de Gobernación no le quitan un solo centavo. Sin embargo, pues en la forma que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta de que definitivamente no se iba a poder ejecutar. Para Carlos Vega, analista en seguridad de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, hay cierta incongruencia en el gobierno, ya que el tema de seguridad es su barco insignia. Usted ve las comisarías de la Policía Nacional Civil y da pena, pues carecen de todas las comisarías. Le hace una vuelta por las comisarías de la Policía Nacional Civil y va a ver que necesitan que se les invierta. La escuela de la Policía Nacional, durante los últimos años, ha estado abandonada, descuidada. Y la explicación es que no hay recursos. Entonces, sí llama la atención Jorge Esquivel, Azteca Noticias.